Un abrazo para todos ustedes en el primer lugar, que últimamente te agradecer por estar con el sombrero ante esta celebración tan importante de un después con aquella celebración del Congreso Internacional de Pueblos Indígenas. Hace ya 28 años de esta celebración, en la que salvo una resolución importante convocando a esta celebración mundial a partir de hace 28 años, y cada 9 de mes de agosto, con el Congreso Internacional de Pueblos Indígenas. 28 años pasados, creo que la compañera Irán, por favor, que nos acompañe, compañera Irán, ya que está vestida elegantemente también con el marzo de salida. Haga cerrado, compañera. Hace 28 años esta celebración, un marzo muy preocupante. Sin embargo, 28 años pasados, y la población que es la que ocupa aproximadamente 476 millones de personas de bregar a nivel de 90 países del mundo, esa población representa aproximadamente el 50% de la población mundial. Tenemos que recordar, compañeros, que un 40% a la venta de estos dialectos de idiomas que hablan nuestros compañeros lamentablemente se han ido perdiendo. Y esta pérdida de dialectos de idiomas, de lenguas autóctonas de nuestros hermanos originarios representa una erosión importante para la cultura, para el acervo cultural e identidad de los pueblos que se han ido perdiendo a nivel nacional, a nivel nacional, a nivel cristiano. Las escuelas, los centros escolares se han quedado en deuda. Porque a la gente se ha obligado a la enseñanza de estas lenguas importantes. Y nosotros en Panamá tenemos que rescatar la enseñanza en cada una de las lenguas universitarias de nuestros compañeros de este país. De lo contrario, vamos a seguir perdiendo un plan importante en el cerro de los movimientos que debe de transmitirse de generación a generación. Después de que cuatro años de celebrada esta primera conmemoración del 9 de agosto, lamentablemente un 15% de la población mundial representa la pobreza en la que se encuentran nuestros hermanos originarios. De esta importante población que representa un 15% vive en condiciones de pobreza y de pobreza extreta. Vive en condiciones de vulnerabilidad de sus derechos, especialmente los derechos a salud. Es importante que la gente tiene siendo más. Fulnerado de su derecho también, de participación ciudadana. Fulnerado de su derecho a la educación, donde en las áreas como alcaldes lamentablemente todavía tenemos el suajero de las escuelas ranchos, escuelas de pisos de tierra y desechos de paja. Esta federación de derechos ha constituido la bravía también de un pueblo que se ha levantado a exigirlo como defecto ha ocurrido durante los últimos 30 días. Un pueblo que ha dicho nosotros también tenemos el derecho y de hecho nos ha demostrado que tiene la capacidad para crear profesionales de gran altura en nuestro país. y esto hay que reconocerlo porque hoy en la mesa de la diáloga nos están dando una cátedra de sufrimos, nos están dando una cátedra de conocimiento, de sabiduría, es algo que caracteriza a nuestros compañeros originarios. Yo solamente quiero decirles que tenemos una deuda entre nosotros que apoyemos un poco más, de hacer que aquellas condiciones que pobreza, que pobreza, que pobreza, que falta de medicamentos, que sustituyó y que rachas como alcaldes sea una escogia de aquí en la delante. Por eso nosotros tenemos el compromiso de seguir fuertes como movimiento territorial unido de la mano de los compañeros unitarios a nivel de todo el país con una acción muy importante para que se respeten los grupos de la policía nacional. ¡Vamos a salir al plazo con nuestra voz! ¡Porque como lo dice el tema, esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de uno!